Continuando con la información, Jorge Mendoza es un futbolista de la Selección Nacional de Personas Amputadas quien pide ayuda para costear el boleto redondo a Turquía porque va a representar a La Laguna como el guardameta del equipo. El joven necesita aproximadamente 25 mil pesos para viajar en el mes de septiembre. Jorge Mendoza está a punto de cumplir su sueño, pues recientemente fue seleccionado para representar a México en la Copa Mundial de Fútbol de Amputados que tendrá lugar el mes de septiembre en Turquía. El hombre de 35 años de edad perdió la parte de su brazo derecho cuando tenía solo 3 años de edad pues introdujo su extremidad en una máquina para triturar carne. Sin embargo, ese no fue impedimento para que se realizara una vida llena de éxitos y de sueños. Afortunadamente, en meses anteriores hubo una reclasificación donde obtuvimos el pase al Mundial. Este Mundial va a ser en Estambul, Turquía y se celebra en septiembre, octubre en este país. Actualmente, Jorge trabaja como coordinador de adultos mayores, empacadores en el sistema DIF y practica fútbol pie como guardameta. Este último hobby lo ha llevado a participar en la Selección Nacional de Personas Amputadas. Es la primera vez que voy a salir del país. Anteriormente, en el 2015, también fui seleccionado nacional. En esa ocasión quedamos en cuarto lugar, jugamos la Copa América y se jugó en San Juan de los Lagos. Para cumplir su sueño de viajar y representar a La Laguna y a Coahuila, Jorge debe de pagar el pasaje que tiene un costo aproximado de 25 mil pesos. Sin embargo, a la fecha no tiene el dinero para costearlo, por lo que pide ayuda a la ciudadanía. Pues como los costos incrementan cada semana, para esta semana está en 25 mil pesos lo que son los vuelos de ida y vuelta. Eso es lo que nos cuesta de aquí a Turquía. Pues a mí me limita el no tener los recursos para poder completar lo que son los vuelos, que la verdad es un precio que no se alcanza, y es por eso que hoy estoy pidiendo el apoyo de todas las personas para poder recaudar esa cantidad. Si usted desea ayudar a que el sueño de Jorge se cumpla, puede realizar sus donaciones en el número de cuenta del Banco Citibana Mex 52 56 78 26 21 83 89 97, o bien puede contactarlo a través de redes sociales buscando en Facebook Jorge Mendoza. Es importante mencionar que la Selección Nacional de Fútbol de Personas Amputadas no cuenta con apoyo de la Federación ni de la Comisión Nacional de Deporte, por lo que piden ayuda de la ciudadanía, empresas y hasta futbolistas profesionales para costear los gastos. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Edna Juárez. Un accidente mientras trabajaba provocó que el joven Antonio de 24 años sufriera una fractura en uno de sus dedos del pie luego de que le cayera una placa de mármol. Debido a que no está recibiendo atención especializada por falta de seguro social, puede perder el dedo, por lo que pide apoyo para pagar los medicamentos que necesita. Se corre riesgo, porque hay algún riesgo. Pues falta que me evalúe él, pues. Se corre el riesgo de que te puedan... Se corre el riesgo de que... el riesgo aquí es de que se pueda amputar el dedo. Ese es un riesgo. Fue mientras se encontraba trabajando que Antonio de Jesús, un joven de 24 años de edad, desafortunadamente sufrió un accidente que le ocasionó una fractura en uno de sus dedos de su pie derecho luego de que le cayera encima una placa de mármol. Sin embargo, señala que después de haberse registrado el percance, los encargados del establecimiento no aplicaron los protocolos de seguridad, por lo que ahora corre el riesgo de perder el dedo. Entre un compañero y yo sacamos, bajamos lo que es una placa de mármol, las colocamos en una tarima. Pues en eso, como son placas de mármol y son frágiles, palabras de médicos es importante porque se puede llegar a infectar. Y yo no sé qué esperó la empresa el traerme aquí casi a las 5 de la mañana. Entonces, ahí en ese tiempo hubiera pasado cualquier otra cosa. Cabe hacer mención que el accidente de Antonio se registró durante la madrugada del viernes pasado, por lo que fue trasladado al Hospital General de Torreón, ya que aunado a esta situación, el negocio donde trabaja y el cual se encuentra ubicado en el ejido San Agustín, no le proporciona seguro social. De tal manera que es por su propia cuenta como está pagando los gastos médicos, ya que después del incidente, supuestamente su patrón ya no le contesta las llamadas ni mensajes. Han pagado un gasto, una cuenta de medicamentos que creo que ascendió a 200 o 400 pesos, pero de ahí en más ha habido más gastos y se les ha mandado mensajes por WhatsApp y no han respondido. Se esperó porque fue día, fin de semana, día de asueto y se esperó hasta hoy lunes y no sabemos, yo ahorita no tengo conocimiento si han respondido. Preocupado por su situación médica, es que Antonio solicita al propietario del lugar donde trabaja hacerse responsable de los gastos médicos, ya que necesitará atención especializada para salvar su dedo. No obstante, pide el apoyo de los laguneros para poder pagar los medicamentos que le hacen falta mientras se encuentra internado, por lo que si usted está interesado en ayudar, puede realizar un depósito a la cuenta 4741-7438-6775-7180. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.